Las aseguradoras son las que han destruido el sistema de salud. Así lo dijo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, acompañado de varios senadores. El fin fue presentar propuestas de legislación, aparte de otras 15 que se han discutido en la opinión pública. Entre ellas, la creación de un fideicomiso para becas e incentivos para jóvenes médicos como empresarios. Pero por alguna razón, muchos médicos jóvenes se han olvidado que es cierto, el 4% está congelado, pero todavía cualificas para la exención de los 500 mil pesos. O sea, tú eres un médico joven, trabajas en un hospital bajo contrato, tienes 32 años y te ganas 380 mil pesos, tú pagas cero contribuciones en Puerto Rico. Así es la ley desde el 2014. Por eso, nosotros lo que estamos haciendo es, esa ley, como también decía Rodríguez Bebe, es un poco burocrática y se tarda a veces hasta un año, porque eso tiene que pasar por el fomento y todas esas cosas. Entonces lo que estamos haciendo es, coger esa ley que ya existe, que en la Junta no se tiene por qué meter, y diciendo, en el caso de los médicos, que ya cualifican, vamos a hacerle un fast track. Pero además, una exención total sobre la contribución sobre la propiedad inmueble, y también exención total sobre las contribuciones municipales. Nos parece que sería un error implantar esas medidas, si a la misma vez no adoptamos medidas rigurosas en contra de las aseguradoras. Porque de otro modo, ¿qué es lo que estaría pasando? Lo que estaría pasando es que las aseguradoras continúan con sus abusos. Las aseguradoras siguen exprimiendo y extraculando a los profesionales de la salud. Y el gobierno le resuelve el problema a las aseguradoras, dando exenciones. Se propone una investigación enfocada en la diligencia del gobierno, en la implementación de leyes para atender las fugas de médicos. Que podamos investigar qué fue lo que pasó con esos proyectos. De otro lado, Díaz Vélez se relacionó a la advertencia hecha por el secretario de Salud sobre multas y paralización de pagos a las aseguradoras del plan vital, si no paga las deudas con médicos y proveedores bajo el plan de salud del gobierno. Es que ahora mismo lo dijo Rivera Choc, hace esta semana, no hay que faltar legislación, con una orden ejecutiva se puede ser, a la aseguradora se le puede exigir que paguen esos 1.2 billones que le den a vital. O sea, no todo es legislatura. Se dice que en Puerto Rico hay 5 médicos por cada 2.000 pacientes y un cupo limitado de 236 estudiantes para hacer su residencia en la isla. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.